Eh, trabaja en una distribuidora que venga, la gente en la calle lo vuelve loco con que se parece a Maluma. ¡Opa! Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué? Igual. Eso es muy parecido, ¿es verdad? Eso me da, eso me da. Hago lo que puedo. Hacés lo que podés, pero para parecerte más. Mirá cómo tenés todo el look perfecto. Muy bien. Asegura que ganó muchas mujeres con su parecido. Entrena todos los días. Suma, suma. Suma, suma. No falta el gimnasio ni loco, ¿qué? ¿Cuántos días vas? Todos los días. ¿Todos los días? No, domingo también. ¿En serio? Sí, 40 minutos, un ratito. Ah, sos el único tipo que le gana al débito del gimnasio. Porque en general todos nos quedamos abajo, ellos te cobran como que vas todos los días. Claro. Y vos metés una vez a la semana y decís, me sale carísimo. Está muy bien, son las venganzas del cliente de gimnasio. Claro, hasta la semana ya oscuro, todo, todo. Se queda Florvinia, va Rocío Marengo y Nico Quiato. Adelante. Al jurado. Perdóname, te van a calificar la imitación. Perfecto, no, no. Bueno, no, es lo que vos querés. Sí. Ok, puede ser por los cantos o por toda la imitación. Vamos por todo. Por todo. Imita a Maluma. ¿Preparado? ¿Listo? ¿Listo? Maluma. ¿Preparado? ¿Listo? Música. A ver. Tú me partiste el corazón, pero mi amor, no hay problema, no, no. Ahora puedo regalar un pedacito a cada nena, solo un pedacito. Ya no venga más con eso, cuéntame a mí. Si desde el principio siempre estuve pa' ti, nunca me avisaron cuál era el problema. Te gusta andar rodando por camas ajenas. Ahora me tocó a mí cambiar el sistema, andar con gatas nuevas, repartir el corazón sin tanta pena. Ahora te digo goodbye, muy tu obrigado pa' ti ya no hay. No tengo miedo de decir adiós, no quiero repartirme el corazón. Ahora te digo goodbye, muy tu obrigado pa' ti ya no hay. Vos se partió en mi corazón, ay mi corazón. Vos se partió en mi corazón, ay mi corazón. No tengo miedo de decir adiós, no tengo miedo de decir adiós, yo quiero repartirme el corazón. Ahora te digo goodbye, muy tu obrigado pa' ti ya no hay. Tú me partió en mi corazón, tú me partiste el corazón, ay mi corazón. Pero mi amor no hay problema, no, no, no. Ahora puedo regalar, ya que un pedacito a cada nena, solo un pedacito. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno. Y bárbaro. Muy bien, bravo. Pero son más Maluma que Maluma. Es muy impresionante. ¿Cuál es la otra canción? A ver, a capela, alguna que puedas así conocida. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro. Y ahora andamos el cuarto y los lleven otro rato. Y los lleven otro rato. Es muy parecido a ese estilo. Muy parecido. Baila más. No lo conozco, ¿eh? Baila más que Maluma. Es mejor que Maluma. ¿Viste cuando la... A ver, igual está bien, no demos más. Esperá, Smart TV y qué? Y tablet. Y tablet. Lo teníamos atrás a Maluma, la pantalla era tremenda. Era tremendo verlo adelante y atrás. Ok, hay que poner del 1 al 10 la imitación. Maluma, además no hay nada que me dé más envidia que la gente prolija de barba. Como Maluma, que está cortado, pero de verdad, ¿eh? A mí, te juro, la barba me va ganando, a veces me va comiendo para arriba. Está perfectamente rasurado del 1 al 10, ¿pusiste? A ver, por la tablet. ¿Cuánto Maluma imitás a Maluma? Nueve. Nueve, dice. A ver, la vuelta. ¡Bien, Maluma! ¡Bien, bravo! ¡Table! Smart TV, ¿cuánto puso Florvinia? Un 10. A ver. ¡Ay, qué bravo! ¿Qué, todos? Bueno. Yo soy re mala, chicos. ¡Ocho! Bueno, bien, bien, bien. ¡Ocho! ¿Me voy a...? ¡Ocho! El 8 de Florvinia ya es como el de Polino. Es un montón. Ya tenés la frente, es un montón. ¿Qué me convertí? ¿En qué te convertiste, Daniel? Oíme. A ver, ¿cuánto quiato? No, me arriesgo un 8. ¿Un 8? Sí, señor. ¡Sí! ¡Sí! ¡Buenísimo! ¡Table! Y Smart TV. Claro que sí. Para el tipo, acá dice que vivís con tus papás en Aedo. Todavía sí. ¿Cuántos años tenés? 20. 20 años. Como vecino. ¿20 años tenés? Parecés, maluma. Mucho. Como vecino con Maluma. ¿Eh? Muchas noches, mamá. Pero de verdad, pensé que... Como vecino. O sea, ¿cómo sos vecino? De Luzuriaga, Aedo, estamos ahí. Claro. ¿Y vos de qué calle sos? América y Ocampo. ¿Y vos, Maluma? Don Bosco. ¿Por qué pusiste cara así? Estamos cerca, voy a tomarnos mate. 10 cuadras. 10 cuadras. ¿Ah, 10 cuadras? Ah, 10 cuadras Maluma vivo, no sabía. ¿Ah, 10 cuadras? Pero vos, ¿cuántos seguidores tenés? En Instagram. 1.600.000. 1.600.000. ¿Y vos, Malú? 2.000. 2.000. Y bueno, ¿cómo es el Instagram? ¿Cómo es el Instagram? Cris, guión bajo, Sergio. Ah, bueno. Ahora hacemos una historia con Maluma. Listo. Ahora es una historia con Maluma. Fuerte el aplauso para él. ¡Dámonos! ¡Bravo!